Mami, ábreme la puerta, Johnny Evidence Sentimiento, this is bachata, swing, Johnny Evidence Deberías de pensarlo bien antes de tú querer volver Coriza mala Es una diabla de mujer y es malvada la más cruel Y no siente nada Pero dime qué puedo hacer, siento que voy a enloquecer Si no me llamas Me enamoré de esa mujer, no creo que me haya sido infiel ¿Qué quieres que haga? Que la olvides, que ya no pienses en ella Que pidas otra botella pa'l traguito de olvidar ¿Qué me pides, si yo aún llevo sus huellas? Ella es mi cielo, mi estrella, no la dejo de pensar Que te olvides, hay hasta del nombre de ella Que no es ninguna doncella, tú la tienes que olvidar Ya te dije, amigo, ni con mil botellas Yo podría olvidarme de ella En alcohol me voy a ahogar Debes analizarlo bien antes de tú querer volver Con esa mala Que es una diabla de mujer y es malvada la más cruel Y no siente nada Pero dime qué puedo hacer, siento que voy a enloquecer Si no me llamas Me enamoré de esa mujer, no creo que me haya sido infiel ¿Qué quieres que haga? Que la olvides, que ya no pienses en ella Que pidas otra botella pa'l traguito de olvidar ¿Qué me pides, si yo aún llevo sus huellas? Ella es mi cielo, mi estrella, no la dejo de pensar Que te olvides, hay hasta del nombre de ella Que no es ninguna doncella, tú la tienes que olvidar Ya te dije, amigo mí con mil botellas Yo podría olvidarme de ella En alcohol me voy a ahogar Es que no puedo olvidarla Bueno Esta es la última vez que te arrojé, hermano Pero ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? Bachata Sweet John Inevinas Derek Vinci Que la olvides, que ya no pienses en ella Que pidas otra botella pa'l traguito de olvidar ¿Qué me pides, si yo aún llevo sus huellas? Ella es mi cielo, mi estrella, no la dejo de pensar Que te olvides, hay hasta del nombre de ella Que no es ninguna doncella, tú la tienes que olvidar Te repito, amigo mí con mil botellas Yo podría olvidarme de ella Y en alcohol me voy a ahogar